¿Qué tal amigos? Andro One. En este caso por fin me ha llegado el Samsung Galaxy S7 y es momento de probarlo para qué tanto vale la pena en pleno 2018. La verdad, por mí, este es el mejor teléfono que puedes comprar actualmente por el costo que tiene. Yo sé que existen otras marcas chinas, pero esta es una compra segura, la verdad. Y si quieren ver este video amigos y conocer más del Galaxy S7 en pleno 2018, acompáñenos a ver este video. Bueno amigos, primero comenzamos con el apartado del diseño, que en este caso tengo la versión Gold. La verdad, el diseño es uno de los mejores diseños que he tenido. Aún teniendo el Samsung Galaxy Note 8, personalmente el Galaxy S7 me parece un terminal bastante, bastante bonito. Para mí es uno de los mejores diseños que ha hecho Samsung. Tenemos por la parte de atrás la cámara trasera, el flash y pues el sensor de ritmo cardíaco. También tenemos el logo de la marca. Por la parte frontal tenemos el botón Home, la cámara frontal, los sensores, el altavoz y por supuesto la pantalla de 5.2 pulgadas en 2K. Bueno amigos, y después de probarlo una semana, la verdad, el diseño me quedé encantado con el teléfono. Es muy, muy, muy ergonómico. La verdad, en este aspecto le voy a poner claramente un 10 porque se lo merece el equipo. El color, la verdad, me encantó. Pensé que el dorado no me iba a gustar en un teléfono, pero la verdad, en este Galaxy S7 queda muy, muy, muy bien. Así que en este apartado, amigos, como les había comentado, un 10. Bueno amigos, a continuación pasemos a hablar del apartado de rendimiento. En el apartado de rendimiento, la verdad, teniendo un Galaxy Note 8 también, pues sí sentí un poquito de lentitud. O sea, no es la misma experiencia. Pero los juegos, la verdad, los corre bastante bien. En este caso, pues hemos probado el Helixium, el Asphalt 9 que acaba de salir y el PUBG. El Asphalt 9, la verdad, lo corrió impresionante. El juego corre bastante, bastante fluido. El Helixium también, por ser un juego bastante sencillo. Pero el PUBG, la verdad, el PUBG tuvo una mala experiencia con él. Lo corre con 30 FPS, un poco menos, a veces da unos tirones. No fue la mejor experiencia. O sea, sin embargo, es un equipo bastante jugable en PUBG. Pero la experiencia no va a ser como la actualmente de los Gamal. Bueno, amigos, sin el apartado de redes sociales, la verdad, también quedé muy conforme. Mientras sigo navegando por Facebook, navega muy, muy, muy rápido. Las imágenes las cargan estupendo. En Instagram también las fotos las carga muy bien, en muy buena calidad. En Twitter también, sin ningún problema. En Snapchat, pues los efectos en la cámara frontal lo cargan bastante bien. También, pues la cámara frontal en algunos teléfonos, pues en Snapchat. La aplicación, pues le baja bastante la calidad. En este caso no es así. La cámara se lleva muy, muy, muy bien. Y ahora sí, les dejaré en segundo plano un gameplay de los juegos, qué tal corren. Y también de las redes sociales. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, antes de salir del apartado de rendimiento, cabe destacar que según Fortnite, las listas oficiales influyen al Samsung Galaxy S7, así que el Fortnite próximamente estará disponible y también para el Galaxy S7. Bueno amigos, y ahora sí llegamos al apartado que para mí es el más, más, más fuerte de este equipo y es la cámara. La cámara es una delicia totalmente probar esta cámara en verdad, maravillosas fotos toma. A continuación os voy a estar dejando unas fotos que he tomado tanto con la cámara frontal y con la cámara trasera. y y s y y Amigos y un apartado en que también este equipo es estupendo También sería una grabación de video Graba Full HD a 60 FPS y la grabación se ve estupenda La cámara frontal también graba muy 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 bien Y a continuación estaré dejando también unos videos captados con estas cámaras Bueno amigos también un apartado que me gustaría destacar es la huella digital La huella digital no es muy buena que digamos pero la verdad cumple bastante Es bastante rápida en pocas palabras pues la verdad desbloquea fácilmente No batallas tanto A la primera casi siempre te ha desbloqueado el equipo No es que no te detecta el primer dedo y tienes que repetirlo varias veces En este caso no En este caso la verdad muy muy rápido La verdad lo que tanto me gusta también es que sea frontal Porque ya estoy acostumbrado a que la voy a hacer atrasar Y la verdad me parece muy incómodo También tenerla atrás Y pues tenerla frontalmente pues la verdad me gusta bastante Bueno amigos en otro apartado la batería La verdad la batería no es muy buena que digamos Es mejor claramente que la Galaxy S6 La Galaxy S6 prácticamente es una basura Es una pila que la Galaxy S6 es la que no graba nada Prácticamente una hora de pantalla Y ya tenía 50% de batería o un poco menos En este la verdad se salva bastante He jugado bastante con el dispositivo Al Asphalt 9 Al Google Y redes sociales La verdad el equipo no se ha descargado muy rápido Pero tampoco es muy buena que llegamos Por ejemplo No te va a durar todo el día con un uso intensivo La verdad Un uso moderado también quizás si te dure también el día Pero pues A duras penas vas a llegar a la noche Pero la verdad la batería Fuera de ahí Bastante correcta No esperaba más la verdad Y ahora si pasamos a otro apartado Bueno amigos Otro apartado muy corto Porque prácticamente se lo voy a resumir completamente con esto La pantalla La pantalla es una pantalla increíble Una pantalla que reproduce los colores muy bien Los colores muy vivos La verdad Con la pantalla no vas a tener ningún problema La pantalla es una excelente resolución Excelentes colores Ángulos de visión también muy buenos La verdad con eso no vas a tener ningún problema Bueno amigos Andro One Siento que es posible que ya lleguemos a la conclusión de este dispositivo La verdad el Galaxy S7 es un equipo muy redondo Es excelente en todo lo que tiene Tiene una excelente cámara Una excelente pantalla Un rendimiento bastante bueno En distintas aplicaciones Tiene un almacenamiento de 32 GB La versión más o menos global prácticamente Tiene un diseño prácticamente muy muy bonito El costo es alrededor de 4.000 a 5.000 pesos mexicanos en segunda mano No sé si las tiendas lo sigan manejando nuevo Pero alrededor si está nuevo Digo que unos 10.000 pesos mexicanos más o menos Pero Entonces se lo recomiendo que lo compren de segunda mano Con un equipo que sea bastante confiable Con un vendedor bastante confiable más bien Y pues la verdad el equipo si van a adquirir Se lo recomiendo bastante No se van a decepcionar de él en absoluto Bueno amigos Andro One Esto fue todo por el video de hoy Espero les haya gustado bastante Y si fue así no olviden de regalarme su buen like Y suscribirse al canal Espero que se hayan decidido si sí o no comprar el Galaxy S7 En pleno 2017 amigos Nos vemos en un próximo video con nuevo contenido Hasta luego Hasta luego